Pero ahora te pido disculpas porque quiero agradecer a las donaciones que ha recibido la señora Milagros Hilario. Ella denunció nuestro programa que fue engañada por su marido el trompetista que se metió con la cantante de la agrupación Los Claveles de la Cumbia. Y la dejó sin nada con su bebé recién nacidito. Así que yo quiero agradecer a Hilario Santos del restaurante La Raya Brava, Chiclayana. A Brian Arámbulo y Orquesta, a César Córdoba, el dueño de Los Claveles de la Cumbia, y a Luchito Sánchez de Mi Barrunto que le han hecho llegar a la señora todas estas donaciones y plata en efectivo también. A mí eso me gusta mucho. Muchísimas gracias por colaborar con estos casos que nosotros no los presentamos como ayuda, sino que la gente de verdad de buen corazón se ofrece a darles una mano.